Para Diego Alonso es sencillo, la final por la Liga de Campeones CONCACAF es una oportunidad para tomar revancha por lo ocurrido el 10 de diciembre del 2017. El director técnico de Rayados ve la lucha por el título de la CONCACHAMPIONS como una oportunidad de reconciliarse con todos y hacer historia. La oportunidad de que el público se siente identificado con el equipo plenamente y representado, con una oportunidad, hablo de muchísimas cosas y siento que desde cualquier lugar que lo queramos poner es un partido de una importancia mayúscula y que nosotros sabemos lo que representa y puedo repetir la oportunidad que tenemos que estar en otras manos de poder hacer. Marcelo Barobero, arquero de Monterrey, considera que para el derbi no hay favoritos. Yo creo que no hay, y te vuelvo a repetir, nos conocemos bastante, creo que dentro de la cancha hay un respeto mutuo por lo que puede hacer cada equipo, así que considero que es muy bueno que lleguemos en ese nivel y es lógico también. Con un entrenamiento en el barrial, los Rayados cerraron su preparación para la ida de la final de la Liga de Campeones con CACAF.